Y por supuesto por los hermanos Córdoba Berrú de contar en nuestro aniversario ¡Vamos! ¡Seguimos de fiesta! ¡Dania! ¡Esto es para ti mi gente! ¡Dania Aguilar! ¿Qué? ¡Y sus ojitos! ¡Díselo! ¡Hechicero! ¡Para el que te dé paima! ¡Su familia! ¡Dile a Rote! ¡No es serán familia! ¡Como está en casita! ¡Pa! ¡Pa! ¡Palmas arriba! ¡Sa! 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 ¡Feliz quince añitos! ¡Eleites Andinos! ¡Para Roxy! ¡Ivonne! ¡Gradia! ¡Leotre! ¡Jonathan! ¡Juan Coronado! ¡Irmi! ¡Olga! Me enamoré, me enamoré, me enamoré De ti y yo, mi amor, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré De ti y yo, mi amor, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Ay, qué dichosa, mi amor, me enamoré, me enamoré Ay, qué dichosa, mi amor, me enamoré Porque yo, te amo tanto Quiero verte, siempre a mi amor Pero verte, siempre a mi lado Quiere verte, siempre a mi lado Fénix Producciones Overfourca ¡Eso! Para mi amigo Augusto Ocedo Y sus zapaterías Ocedo No me ponen calzados que una Y esa vuelta ¡Vueltecita! ¡Ahí! Y que viva Esa historia de amor Entre tú y yo Te lo digo yo Dalia Aguilar En sus ojitos Hechicero ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vilera Valencia! ¡Constructora Valencia! ¡Diuna! ¡Eso! 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 ¡Eso!